inesperado, bueno, una lesión que todos lo saben ahí, con un par de estudios, pero dentro de todo bien. Te cuento un poquito de Tamara, el clima acá en la ciudad capital, 17 grados en el día de hoy, la mínima y la máxima fue de 23 grados. Se prevé para mañana un clima parecido al de hoy, pero la máxima de 25 grados. Te cuento que estoy acá en la terminal de Omnibus, en una posta turística, acá, bueno, está Gustavo con nosotros acá, a quien nos saludamos y le damos la buena noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Gustavo, contanos un poquito cómo se vive el tema de los viajes acá, la parte turística en estos tiempos y sobre todo en esta fecha, ¿hay mucha demanda de turistas? No, mucha demanda, mucho de lo que no trae daño, por supuesto, pero sí, algo en turismo se mueve, algo en turismo se mueve. Y bueno, de pasajeros, como la situación económica está, en un rato sí, en un rato no, pero ahí me ha disminuido totalmente. Bueno, por ejemplo, un viaje, por ejemplo, de acá a Chilecito, ¿cuánto está costado? No, tarifas las manejamos nosotros. Eso lo ponen las empresas, ¿me entiendes? No, no, no está muy caro. Lo que pasa es que, bueno, la situación económica no da, a veces viajar uno, sí, dos, pero ya en una familia ya es bastante cariño. ¿Qué le ofrece a la gente cuando viene de acá en modo de información? Bueno, le informamos horarios, le informamos las salidas, entradas de coches, bueno, los servicios también, como vean ya, una silla de ruedas, que la gente viene con una discapacidad, tiene su silla, tiene los permisos para entrar en el vehículo donde están los colectivos para que puedan ser más cómodos, ¿me entiendes? Y bueno, también está la mayoría de la gente que atiende aquí en la terminal, los quiocos, el restaurante, la telefónica, tienen un pago fácil. Así que todo se mueve acá. Ahora va a ser inaugurado en una oficina de desarrollo social, que también hace poquito está funcionando. Por ejemplo, yo llego a esta hora, ¿qué tienes para ofrecer más? ¿Sí, en modo de algún evento, algún comedor, algo? Sí, bueno, te puedo reservar, ya te ofrecí más, te hago más de tomate. Y tomo mucho, así que hay que cuentele cuidado. No, sí, sí, lo sé. Hola, Tamara, ¿te llamas vos? Hola, sí, Tamara, de CNC Noticias. Acá estamos muy contentos de poder hablar con vos, acá junto a los chicos del equipo de la radio. Así que toma mucho mate, Iván. Sí, no, ya se pasa. Hay cigarrillos también, hay que comprar ti. Sí, bueno, te preguntaba por respecto, Gustavo, a lo que, bueno, qué tienen los ofrecimientos para un turista que, por ejemplo, llega a esta hora. Bueno, hasta ahora le podemos dar la información sobre hoteles, sobre restaurantes, ¿me entiendes? Lo que pasa es que acá la gente que viene de otro lado, o sea, el extranjero, ellos no están acostumbrados mucho a almorzar, ¿me entiendes? O sea, los horarios y en el interior de la provincia pasa lo mismo. Ellos están acostumbrados a un buen desayuno y que eso les dura varias horas. Entonces, ¿qué? Ya les queda nada más que cenar. Pero quieren cenar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y pues sí, tal vez si uno va a dormir, así que te imaginas que muchos no... Pero no, sí, hay, 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 hay donde puedan ir, le ofrecemos, hasta darlo, muchas veces, nuestros teléfonos que no ocupados para pedirle en los hoteles, en la albergue, no, 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 lo atendemos bien, creería yo que bien. Bien, este, por ejemplo, ¿hay algún evento en especial, alguna obra de teatro, algo que puedan brindarle a la gente como información? Bueno, esa información nosotros no la tenemos. Si se la damos es porque nos enteramos. Pero en la esquina tiene la Secretaría de Turismo. Claro, hasta ahora no sé si estará abierto, pero nosotros tratamos de, en ese lapso, de informarle lo que sabemos o lo que nos enteramos. Bien, ¿la oficina sería, cómo sería el nombre de la oficina? Oficina de Control e Informes. De Control e Informes. Bueno, te cuento, Tamara, que, bueno, acá cuenta con Gustavo, que está a la cabeza de otra oficina y, bueno, tiene sus empleados también, bueno, que en este caso no quieren, la verdad tienen vergüenza los muchachos. Pero bueno, es muy cierto que te dijo lo del mate. Bueno, ustedes no me conocen, yo soy el tipo del mate y que desayuna, almuerza y cena con mate, ¿no es cierto? Claro, sí. Es imposible eso. Bueno, de hecho te extrañamos mucho. Hoy vino a nuestro cebador de mate, porque en el equipo tenemos un cebador de mate exclusivo, que José Granados vino, está acá con nosotros, y la verdad que te hemos extrañado muchísimo en el día de hoy. A vos y a Analuz también, que hace varios días que nos está viniendo por un temita personal, que esperamos de corazón que salga todo bien. Sí, déjame tocar ese tema. Estaba mala, sí, bueno, está atravesando, pero en este caso con su papá, está enferma, y bueno, demandamos fuerza a Analuz y seguramente que Dios va a poner su parte para que esté todo bien, ¿no es cierto? Bueno, no tuve tiempo de visitar a Analuz, porque bueno, me desocupé tarde de mis estudios, yo estuve haciendo otras diligencias, avisando a algunos parientes. Tomando mate. Y tomando mate, acá con Gustavo. La verdad que sí, bueno, mate espectacular este tío, ¿verdad? Pero déjame decirte que me dejó solo con el mate, porque se preparó un café, se cortó solo ahí con el café, y me dejó con el mate sola. Así que vino aquí la pesada y me salió con el mate. Bueno, Iván, te tengo que ir despidiendo, porque se nos está acabando el programa, y la verdad, un gusto poder escucharte acá, te queremos mucho, te hemos extrañado muchísimo en el día de hoy. Espero que vuelvas muy bien, que llegues muy bien acá, y bueno, después nos estarás contando cómo te fue. Bien, muchas gracias, Tamara. Bueno, ahí te dejo así, lo despidas, Gustavo. Sí, te ha despedido a vos, que te quiere, y a mí nada. No, muchísimas gracias, Gustavo, por la nota. Siempre es bueno saber acerca de lo que ofrece La Rioja, y sobre todo en un punto tan neurálgico como es la terminal. Sí, no hay ningún problema. Pueden acá, yo le voy a dar el teléfono a tu compañero para que consulten, que haya cualquier cosa. Estamos en su disposición. Y bueno, espero que cuando vaya yo para él, me inviten un mate a bucear. Te esperamos por acá, por el estudio, sí. Así nos comentás mejor tu tarea allá. Sí, bueno, cuando guste. Ha sido un gusto, Tamara. Un gusto también. Bueno, estuvimos hablando con nuestro operador técnico, que hoy en el día de hoy ha de venido a ser nuestro móvil desde la capital de La Rioja, Iván Vilte, que bueno, esperemos que ella mañana vuelva a estar con nosotros. En el día de hoy nos hizo la pena.